La primera vez que vengo al IAE me resulta sumamente estimulante ver este entorno, así que encantado de estar aquí. La idea, en principio, es hacer una revisión de mi tránsito por el mundo de la entrepreneurship, que comenzó estando en la universidad, en tercer año de la universidad, hasta ahora. Tratar de poner a disposición de la charla estos datos históricos y luego abrir un momento de preguntas y respuestas, porque en mi experiencia siempre lo más enriquecido surge cuando ustedes proponen el ángulo a través del cual quisieran que yo vuelva a analizar o a revisar algo de lo que conté recién. Y, por supuesto, esta revisión histórica de los últimos 15 años, en mi mente, delimitan una seguidilla de eventos que pueden ser la primera parte del gráfico que nos permita proyectar hacia dónde puede ir el gráfico y abordar el tema del 2050. Así que comienzo mi relato en el año 1998. Yo estaba en segundo o tercer año de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de San Andrés. Allí conocí, primero como amigo, a quien luego sería mi socio, Wences Casares. Wences estaba trabajando ya hace unos meses en la idea de crear una casa de bolsa en línea. Ambos estábamos interesados en lo bursátil, en la bolsa, en las finanzas en general. Tratábamos de abrir alguna cuenta en alguna casa de bolsa aquí en Buenos Aires y por no tener algún contacto directo con alguna casa de bolsa o porque el monto de dinero que teníamos disponible para abrir esa cuenta era realmente poco, no lográbamos abrir esa cuenta, pero veíamos a través de Internet que ya empezaba a esbozarse y en la biblioteca y en la universidad estaban los recursos necesarios para usarlo, a E-Trade, una casa de bolsa online en Estados Unidos, a Meritrade, Charles Schwab, todos estos servicios que estaban disponibles no sólo para ciudadanos o residentes norteamericanos sino para cualquier persona del mundo que pudiera abrir la cuenta con esos fondos mostrando que venían de alguna institución bancaria reconocida, por temas de lavado de dinero obviamente. Abrimos online una cuenta en E-Trade diciendo que éramos no residentes americanos, que vivíamos en el cono sur, ningún problema, sacamos fotocopias del pasaporte, FedEx, cheque de banco que se pudo hacer el clearing perfectamente y abrimos la cuenta en cuatro días hábiles. No pudiendo abrir una cuenta en una casa de bolsa que quedaba a 15 cuadras de donde vivíamos si podíamos hacerlo en los Estados Unidos. Abrimos la cuenta, empezamos a usarla, nos pareció fascinante y aquello que surgió como una reacción a la frustración local fue una revelación tan importante que decidimos tratar de implementar ese tipo de estructura de negocio aquí en la Argentina. Por supuesto en ese momento no sabíamos todo lo que implicaba tener una casa de bolsa, menos en línea, si teníamos alguna idea de lo que era la parte de Internet que necesitábamos, pero nada acerca del marco regulatorio, nada acerca de Comisión Nacional de Valores, funcionalidad operativa de una casa de bolsa, back office de una casa de bolsa, no sabíamos que existía toda esa problemática. Acá hago una primera reflexión, hay veces que es saludable para el entreprener no saber todo lo que viene después, realmente, porque si no, uno se apabulla. O sea, si uno pudiera traer al presente todas las problemáticas con las que se va a encontrar en el futuro y las ve condensadas, a veces es demasiado para procesar. Pero la buena noticia es que cuando esas problemáticas vienen en cuotas a lo largo del tiempo, vienen intercaladas con pequeños éxitos, con gratificaciones, con reconocimientos, se van llevando en una forma mucho más fácil. Por supuesto, sí, creo yo, el entreprener tiene que tener una capacidad natural para lidiar con la adversidad sin ponerle carga de dramatismo. La adversidad es y va a ser siempre parte del proceso de entreprenerse, como de estar en la frontera o en la vanguardia de algo. Y el entreprener tiene que poder procesar esto internamente, sin enfermarse, en serio, físicamente, por la adversidad que naturalmente uno transita. Así que empezamos a escribir este plan de negocios, de hecho lo empezó a escribir Wences, yo me uní a él en los meses posteriores en los que él llevaba adelante esto. Tuvimos juntos una cantidad de reuniones con posibles inversores para ese proyecto, por supuesto necesitábamos algo de dinero y conocimiento también de la industria financiera. Fueron muchas las reuniones que no prosperaron, creo que fueron entre 23 y 24. Lógicamente, en ese año 1998 no había en la Argentina todavía, a pesar de que vos ya venías trabajando, Silvia, un conocimiento de lo que es el Venture Capital, Angel Investors, que era un entrepreneur, no había abogados preparados para enmarcar un Shareholders Agreement o cosas por el estilo, entonces no estaban la diversa cantidad de agentes que son necesarios para que florezca un ecosistema. No sé, ni hablar del Silicon Valley, que es la perfección de ese ecosistema, pero no estaban acá ni siquiera los elementos para que alguien ocupara las sillas que quedaban vacías como para transitar todo el proceso. En general, las personas que nos recibían estaban interesadas o con curiosidad acerca de qué podía ser esto de Internet que venía. Ya Internet en sí era una novedad en la Argentina, mucho más aún tema de compra y venta de acciones. Alguien podía entender plataformas como el sitio.com, ustedes se acordarán donde vos ibas y veías el horóscopo del día, recetas de cocina y un chat, pero de ahí a hacer algo transaccional donde el dinero va y viene y expuesto a un marco regulatorio cuya letra de la norma había sido escrita cuando las posibilidades tecnológicas de hoy no existían. Entonces hay que hacer, y yo lo sigo haciendo en mi compañía actual, una elaboración acerca de si en la letra de la norma no está considerado esto, yo debo entender el espíritu de la norma para estar seguro que lo que hago está alineado con el espíritu de la norma aunque la letra no lo refleje. Lo primero que te vas a encontrar cuando venís a decir algo que no está contemplado en la norma de parte del regulador en general es un no. Acá no está esto. Uno debe explicar que el mundo afortunadamente ofrece nuevas posibilidades que en tanto y en cuanto se observe el espíritu de la norma, lo que hay que hacer con el tiempo es actualizar la norma y lo mejor que le puede pasar al entrepronar, y esto ya con un poco de maquiavelismo comercial, es que la nueva norma esté descrito a medida de uno. El competidor que viene atrás solo puede operar en base al marco definido por la actividad de uno, en donde uno ya tiene varios pasos. Así que en toda la adversidad supuesta de hacer algo que no está en la norma está la oportunidad también. Todo legal, pero lo mejor que te puede pasar, tal cual es el espíritu de internet, es abrirte. Si viene el regulador a tocarte la puerta, no ponerle maracara, no hacerlo esperar una hora, no, al revés, vení que te muestro y te cuento por qué, según mi entendimiento genuino de la norma, el espíritu se está observando y comparto con vos lo que vos necesites para, a su vez, actualizar aquella actividad regulatoria a la cual te dedicas. Vuelvo entonces a aquella época de Patagón. Tuvimos la suerte de encontrar en nuestra reunión número 25 a una persona que tenía una casa de bolsa en la Argentina, con la cual podíamos fusionar operaciones. Y digo suerte porque lo que sucedió en ese mes de agosto de 1998, algunos de ustedes lo recordarán, fue la tremenda crisis rusa financiera, devaluación de la moneda rusa, default de los bonos, todas las bolsas mundiales cayéndose. Esto impactó, por supuesto, en Latinoamérica, impactó en Argentina. Tristemente, como suele suceder en este tipo de crisis financieras, había hasta suicidios de personas que operaban en el mercado financiero. Y esta casa de bolsa, no por situaciones particulares de la casa, sino por la industria en general, sentía un estrés tan grande como suele pasar en estas contracciones bursátiles, donde para el participante de ese universo financiero parece como que faltara el oxígeno en el cuarto. Es una opresión psicológica tremenda la contracción financiera. Y más si uno tiene una entidad que presta servicios financieros, el enojo de los clientes es tremendo, injustamente. No es culpa de la entidad la crisis. La crisis es la crisis. Pero obviamente el operador en esa entidad es el primero que recibe las quejas por teléfono de los clientes. Entonces, contactamos a esa persona que realmente quería desprenderse de ese negocio y le ofrecimos hacer una prueba más, darle una oportunidad más al negocio. Mostramos lo que sucedía en los Estados Unidos y la verdad que lúcidamente aceptó darle una chance más y probar cuatro meses más a ver si esta insólita oportunidad que viene de dos estudiantes universitarios tiene algún color. Nosotros ingenuamente, casi insolentemente, fuimos a proponerle al dueño de la casa de bolsa que fusionáramos su casa de bolsa funcionando con clientes, con la mesa de dinero, el contrato de Reuters, los operadores, con nuestra idea en una nueva empresa, que él tuviera el 50% y nosotros el otro 50%, que aportara un millón de dólares, que siempre parece ser el número mágico que te salva de todo, y que a partir de ahí íbamos con eso. En el acto nos respondió, bueno, les hago una contrapropuesta. Ustedes vienen, hacen lo que tengan que hacer, yo no les doy nada, les pago un sueldo de 800 pesos, ¿me demuestran algo? Y si me demuestran algo, ahí nos sentamos a hablar, a ver cuál es nuestro acuerdo. Nos miramos con Wenz y decimos, tiene sentido, ¿no? Sí, deberíamos agarrarla porque realmente es algo que no podemos dejar esta oportunidad. Después de que 24 veces te dicen que no. Lo importante en la vida es avanzar. Lo importante en la vida es lo que termina sucediendo, la especulación teórica de lo que debería ser, el millón de dólares, la oficina de la esquina. Así que enseguida hicimos este acuerdo, que por supuesto no estaba en papeles, porque no había nada en papeles que se pudiera plasmar. Llegamos a la casa de bolsa, en la oficina San Martín 323. El dueño de la casa de bolsa nos presentó ante los operadores, hombres de historia del mercado financiero, diciendo que estos dos jovencitos, que estaban por llegar tarde a la clase de contabilidad, tenían que irse, iban a proponer una nueva operatoria online. Al principio reticencia, los operadores decían, bueno, ya el dueño se volvió loco, no hay negocio posible con esto, seguro que cierra. Les contamos a las personas que estaban allí qué es lo que queríamos hacer, y una de esas personas, que en ese momento era el jefe de la mesa de dinero, llamado Carlos Maslatón, y que hoy es mi cofundador con Wimba, junto con cuatro cofundadores más, de golpe vio la potencialidad que nosotros veníamos a proponer. Vio lo que era la posibilidad de que a través de Internet alcanzara un mercado masivo, una audiencia mucho más masiva de la que hasta ese momento estaba disponible para un negocio de este tipo. Sabiendo, y viendo por lo que le pasaba en Estados Unidos, que con Internet los márgenes de quien brinda un servicio tienden a bajar, ya el trade de un determinado bloque de acciones no era un porcentaje del monto invertido, sino que era flat 9,99, que es hacia donde va el mundo, él ya lo vio, Carlos ya lo vio en el año 1998. Así que bastante ágilmente dejó de dedicarse directamente a la actividad bursal de la mesa de dinero y pasó a ser un eje operativo de esta nueva estructura que ahora incluía una gran parte online. Quedaba el desafío de mostrarle al dueño de la casa de bolsa algo como para generar ese nuevo diálogo, a ver cuál iba a ser nuestra parte en ese negocio. Y allí la verdad que vino algo que lo recuerdo con gusto porque fue insólito, fue un recurso muy básico pero que tuvo un impacto tremendo, que fue comprar el diario Clarín, ir a la sección de Economía. La sección de Economía no paraba de hablar de la tremenda crisis que estaba tomando lugar a nivel mundial. Me acuerdo que Bernanke le había dado un préstamo a los bancos rusos, se lo habían quedado los mafiosos, era una historia de novela. Y elegí entre todas esas notas del diario Clarín cuál era el periodista cuyo ángulo de análisis podía llegar a sentir más empatía con la historia nuestra. Después de que lo identifiqué, di vuelta el diario, me fijé en la parte de atrás abajo, en la dirección, Tacuarí, tal dirección, número del conmutador, 4343-0000. Llamé, pedí hablar con el periodista, me dijeron, me pasaron con la secretaria, ¿de parte de quién? Constancia Olarguía. ¿Por qué motivo? Personal. Hablé con el periodista, me presenté y le dije, mirá, no nos conocemos, pero mi socio y yo acabamos de fundar la primera casa de bolsa en línea de Latinoamérica. Que era verdad. De México a Tierra del Fuego, no había nadie haciendo la primera casa de bolsa en línea de Latinoamérica. ¿Te interesa que te invitemos a almorzar y te mostramos cómo funciona? Somos estudiantes universitarios, así que debería ser antes de las 3 de la tarde, porque... Vino, le mostramos, vino a la oficina de la casa de bolsa, le mostramos el servidor, la pantalla, ya cómo estábamos construyendo el enlace entre la herramienta y la mesa de dinero desde donde se pasaba la orden al mandatario. Sacó un par de fotos, nos agradeció, este era un miércoles, y el domingo siguiente, Clarín del Domingo, doble página central de Economía, foto inmensa, la primera casa de bolsa online de toda Latinoamérica surge en medio de la crisis, creada por dos estudiantes universitarios. Bombazo en el microcentro porteño. Durante esa semana y la siguiente, por esta nota y a causa de la crisis generalizada y la frustración natural de los participantes del mercado, todos aquellos clientes que justa o injustamente estaban enojados con sus casas de bolsa, dijeron, ¿sabés qué? Cierro en la casa donde estoy y me voy a abrir una cuenta en esta nueva casa de bolsa. Que es online, que es la sensación de frescura, oxígeno, 9,99% el trade, optimismo, y de pronto en dos semanas incrementamos la base de clientes de la casa de bolsa con la que queríamos asociarnos en un 15, 20%, a los ojos del dueño de la casa de bolsa, esto es una novedad, creo que no tenía un cliente nuevo desde los últimos dos años. Y cuando sucedió esa dinámica repliqué el ejercicio, pero con la nación, que vino misma historia, misma publicación en el domingo, tan solo que la noticia, en lugar de ser dos estudiantes universitarios argentinos inventan la primera casa de bolsa en línea, y aparte es la única casa de bolsa que hable clientes nuevos cuando todos pierden o cierran. Y ahí se dio un loop reforzador que nos acompañó a toda la historia de la compañía. Más prensa, más clientes, más clientes, más prensa, más prensa, más clientes, más clientes, más prensa, más prensa, inversores, inversores, atención del público, eso realmente tomó ya una dinámica propia, no lo impulsábamos tanto a nosotros, sino que nos veíamos succionados por la prensa que nos quería dar cobertura, por los clientes que abrían cuentas, por los inversores que nos contactaban, todo acompañado, por supuesto, de una coyuntura que nos excedía, que era el desarrollo de la industria de Internet. En este sentido, es bien importante saber que, para mí, la mayor parte del éxito del entrepreneur se debe a anticipar una situación macro que lo excede. A mí me gusta usar una metáfora que la desarrollé varios años después de la venta de Patagón. Por supuesto, cuando yo estaba en el medio de la algidez de Patagón pensaba que yo era un genio y que Wences era otro genio. Por supuesto, estábamos en el momento adecuado, en el lugar adecuado y antes de llegar al éxito tuvimos varias frustraciones y tocamos bastantes puertas, pero en realidad lo que estábamos era estábamos como en una balsa remando hacia una dirección que queríamos ir y detrás nuestro venía un tsunami a nuestro favor. Entonces, al principio avanzábamos despacio, empezaba a venir el tsunami sin que nos diéramos cuenta que era el gran desarrollo de Internet y remábamos, íbamos un poco más rápido y después no remábamos y avanzábamos igual y volvíamos a remar y era una cosa que... De vuelta, luego te das cuenta con los años que es lo que sucede y creo que el aprendizaje más importante de esto es el entreprenar antes de lanzarse a ciegas a hacer lo que sea tiene que mirar un poco en el horizonte a ver si ve la hora del tsunami, si la ve a favor o si la ve en contra o si la ve lateral y realmente autoposicionarse en el lugar que más le va a convenir teniendo en cuenta que también existe la posibilidad de que no haya nada en el horizonte y que simplemente tenga que esperar un año, un año y medio porque remar en esta balsa sin una ola que lo acompañe gasta energía, tiempo, dinero y justo capaz cuando viene la ola ya no le queda más fuerza ni dinero o para, claudica y venía la ola seis meses después. Por supuesto esto es fácil decirlo desde el marco teórico es difícil hacerlo desde el punto de vista práctico pero sí o sí hay que tenerlo en cuenta por lo menos para darle tiempo de análisis previo a uno embarcarse en lo que se quiere embarcar. avanzamos entonces pudimos obviamente mostrarle al dueño de la casa de bolsa que habíamos logrado algo nos sentamos nuevamente a hablar sobre nuestra participación constituimos una sociedad él aportó la casa de bolsa un poco de dinero nosotros pasamos a ser dueños en parte pequeña de esa nueva sociedad nos mudamos de oficina a San Telmo en una oficina sin cubículos sin limitaciones sin secretarias cada uno se autoproveía lo que debía proveer mucho trabajo dinámico en grupo hasta que a principios del año 99 tuvimos un contacto de Fernando Espuelas en ese momento CEO de Star Media se acordarán de Star Media algunos de ustedes que acababa de listar su compañía al Nasdaq y habiéndose juntado con una cantidad importante de liquidez salía a comprar proyectos de internet que fueran canales verticales para su portal horizontal Star Media era como el sitio como lo que era Yahoo en ese momento luego Terra un lugar que busca una audiencia variada va mi madre mi prima un colega un proveedor todos van a ver o la crítica del cine o el pronóstico del tiempo o el horóscopo pero como suele suceder con los destinos horizontales y luego voy a hacer una analogía con las redes sociales actuales cuando vos tenés una audiencia variada y horizontal tu único modelo de negocio posible es la publicidad targeteas por el interés de cada uno de tus participantes y le proyectas la publicidad adecuada eso tal cual el modelo hoy hace 10 años ni siquiera se podía targetear era el banner en la home y listo pero no podés tener un sistema transaccional o sea compra y venta de algo y vos cobrar una comisión por eso porque la capacidad de tener una operación transaccional dentro de una plataforma web operación transaccional por la cual la empresa dueña de esa plataforma cobre algo por generar el contexto disponible para que ese comercio tome lugar solo se da cuando tenés algo vertical cuando tenés un sitio de viajes donde viene quien quiere viajar y la empresa que le quiere vender los tickets de avión cuando tenés un sitio financiero donde viene quien compra una acción y quien la vende cuando tenés un sitio vertical de búsquedas de empleo donde tenés quien quiere trabajo y la empresa que quiere contratar cuando vos tenés un contexto de comunión de intereses cuando en esa verticalidad se juntan dos partes de ambos lados de una misma ecuación pero compartiendo el interés en esa misma ecuación ahí hay transacción posible en la horizontalidad no hay transacción entre mi madre y mi sobrina y mi amigo que juega el fútbol entonces este es algo me parece importante entre modelo de negocio puramente de advertising y modelo de negocio transaccional siendo para mí personalmente el transaccional órdenes de magnitud más interesante y atractivo y mucho más medible en el tiempo que la promesa de Twitter algún día voy a vender publicidad por supuesto ya me gustaría ser a mí fundador de Twitter pero en cuanto al análisis del modelo que uno debe hacer así que Fernando después de Star Media estaba buscando destinos verticales se reunió con nosotros le mostramos la empresa y no le gustó dijo no estos chicos que llegan tarde a la facultad por tener la reunión conmigo no realmente no creo que lleguen a ningún lado y se fue y fue una cosa era el primer contacto de asomarnos a algo ya más internacional que fracasó insólitamente diez días después me llama por teléfono una persona que había estudiado en mi misma universidad solo que dos o tres años más arriba y que estaba trabajando en Chase Capital Partners que era el brazo de Venture Capital de Chase Manhattan Bank en Nueva York Chase Manhattan Bank que era inversor en Star Media a su vez entonces me llama esta persona me dice Constancio veo que estás con esto te interesaría que nos reunamos le digo yo le digo pero si Fernández estuve con Fernando Espuelas hace dos semanas que justamente estaba monitoreando Patagón para ver si hacía una adquisición Star Media o si era Chase mismo quien invertía y dice no te puedo creer que estuvo con usted y él no sabía entonces había una descomunicación entonces se me ocurrió que no era quizá no necesitaba toda la información él en ese momento y me dice bueno pero qué pena justo que se me adelantó dos semanas y nosotros que tenemos relación de antes qué injusticia vos apoyarías la moción de que bueno yo manejo el vínculo con la posibilidad de inversión en Patagón ya pero cómo pensás que podría ser algo distinto y se inició un nuevo vínculo por un canal distinto yo no sé si nuestro business plan llegó a un analista distinto del analista que estaba antes no sé qué pasó toque de suerte que siempre es importante en la vida del entrepreneur y prosperó y en 42 días teníamos una inversión de 4 millones de dólares de Chase a una evaluación de 12 millones de dólares los recursos del fondo para respaldarnos y ayudarnos a crecer la compañía una indicación de que la compañía debía urgente expandirse a otros países de Latinoamérica y la enseñanza que nosotros no teníamos ni idea por supuesto en ese momento de que esa expansión no debía ser gastando el cash sino que debía ser con un equity swap intercambio de acciones básicamente nosotros necesitábamos comprar casas de bolsa en nuestros países de Latinoamérica viajábamos con el equipo de Chase a Venezuela Chile México y Brasil nos sentábamos con distintas casas de bolsa que venían castigadas por la crisis que les conté antes decíamos bueno consideramos la posibilidad de comprarte la casa de bolsa ¿cuánto vale tu casa de bolsa? y nuestro interlocutor agrandando el precio diría bueno casa de bolsa vale por menos de un millón de dólares no la puedo largar que era un precio totalmente inflado que le decíamos sí por supuesto te la compro ese precio pero no en cash en un intercambio de acciones ah pero que no carrar es eso y como es el tema de las acciones y bueno mira nuestra compañía vale 12 millones de dólares la tuya vale 1 te damos el 8% de la nueva compañía no pero quién cómo venís vos a decir que vale 12 bueno no lo digo yo lo dice Chase cuando vos tenés un tercer validador que invierte en tu compañía estableciendo una evaluación el resto de las acciones disponibles o aquellas nuevas que se puedan emitir son un currency son una moneda de intercambio que tiene un precio fijado con esa moneda de intercambio vos salís a intercambiar el 100% de las acciones de tu casa de bolsa por el 8% de esta nueva compañía algunos por supuesto dirían que no no lo comprenderían etcétera pero el entrepreneur debe tener en mente que las acciones de su compañía de vuelta las que ya existen o las que puede emitir para hacer una adquisición si logra una validación de precio por una tercera parte y más cuando es tan reconocida como en el caso de nuestro Chase es una moneda y no salís a gastar la moneda con la cara de George Washington en el medio porque esa la tenés que usar para otras cosas hicimos adquisiciones de este tipo en Chile, Venezuela México y Brasil yo creo que fueron 4 o 5 meses realmente rapidísimo y con esta nueva compañía que seguía aumentando aportando titulares en los medios la primer casa de bolsa online pan regional del mundo era verdad en una región 5 países latinoamericanos online con el plan de unir todo con todo este desarrollo tan importante Wences se fue a poner base en San Pablo Brasil y yo me fui a montar una oficina en Miami en los Estados Unidos con la idea eventualmente de crecer el negocio para el mercado doméstico norteamericano a fin de ese año les estoy hablando de diciembre del año 99 hicimos otra ronda de capitalización por supuesto siempre impulsada por Chase que es quien tenía quien tejía el asunto en Nueva York la ronda de Chase de junio del 99 había sido 4 millones a una evaluación de 12 en diciembre de ese año 8 o 9 meses después levantamos 53 millones a evaluación de 150 los inversores eran JP Morgan Goldman Sachs Reuters Intel General Electric Telmex y un par de fondos más de allí de Nueva York esto fue en diciembre del año 99 con ese dinero por supuesto empezamos a contratar gente para montar una operación más sólida y comenzamos a imaginarnos que nosotros dentro de la compañía teníamos cuentas de nuestros clientes en donde nuestros clientes tenían su dinero depositado para que cuando ellos nos dieran la instrucción de comprar o vender una acción nosotros tomáramos el dinero y ejecutáramos la orden que ellos habían puesto de golpe en ese entorno tan creativo empezamos a pensar que si teníamos el dinero de nuestros clientes en esas cuentas no sólo podríamos conducir órdenes de compra o venta de acciones sino que en tanto y en cuanto un marco regulatorio lo permitiera y esto lo teníamos que estudiar todavía podíamos tomar ese dinero por orden de nuestros clientes para ejecutar otro tipo de transacciones es decir podíamos ser el agente de pago de internet teníamos el dinero teníamos los contactos para hacer cables transferencias bancarias le dábamos cheques a los clientes el clearing estaba mucho más cerca a nuestro que de cualquier otro agente de la economía Bank of America estaba mucho más lejos nuestro de poder hacer una cosa así online tenía una operación de banca inmensa pero nada de internet eso era una operación financiera más pequeña pero manejábamos internet así que comenzamos a imaginarnos esta plataforma de pagos y de consumo de vuelta había un tema regulatorio que estudiar uno no puede hacer lo que se le dé la gana en el mundo de las finanzas y puede tener impacto en distintos marcos regulatorios definidos por distintos organismos gubernamentales no es que solamente uno habla con autoridad bancaria central y ya está hay comisión nacional de valores protección de datos personales defensa del consumidor leyes para la prevención del lavado de dinero son un universo bien amplio de cosas que uno debe tener en consideración cuando está hablando de finanzas por internet empezamos a elaborar esto y por una vinculación que tenía Wences con el Banco Santander el Banco Santander presentó una oferta para comprar el 75% de la compañía a 528 millones de dólares lo que definió una evaluación total del 100% de 705 millones de dólares todos los accionistas financiistas estaban vendiendo imagínense para los que entraron en diciembre pasado eran 72 días había entrado a 150 72 días después vendía 700 y para Chase no se había cumplido un año que había entrado a evaluación de 12 y vendía a evaluación de 700 y para nosotros era un año y cuatro meses que teníamos acciones a costo cero y vendíamos las acciones a costo de 700 una cosa increíble el crecimiento del valor de la compañía por supuesto acompañado por la coyuntura de internet yo la verdad que me pareció que si todos vendían yo también quería vender no solo porque es sumamente atractivo eso sino porque siempre me vi a mí mismo en la primera etapa de la creación de las cosas a mí lo que me gusta es de cero a algo prefiero mucho más de cero a uno que de uno a ocho aunque de uno a ocho haya mucho más creación de valor en términos absolutos en términos de ratio porcentual es infinito de cero a uno me gusta más la etapa de cero a uno pero de cero a uno